de tus actos muy buenas tardes audiencia de tv clip digital el programa superhumanos estamos hoy viernes 11 el programa número 11 el 29 de abril tenemos varias temáticas hoy primero vamos a hacer polideportivo después este comunicación y a lo último vamos a hacer un temita de trabajo y comunicación por ser el día del trabajo el domingo vamos a hablar un poco de trabajo y este vamos a empezar con la grilla de la copa américa para aclarar un poco lo que habíamos explicado el otro día que salió un poco salió algo desparejo entonces vamos a tratar de hablar de nuevo de la grilla de la copa américa vamos a hacer fernando puede tomar dos grupos el a y el b por ejemplo y nacho puede tomar el c y el d así que podemos empezar bueno empezamos yo diría uno cada uno intercalado mejor yo la nacho el b bueno vamos a con el grupo a el 4 del 6 en san francisco estados unidos colombia es el 3 del 6 mejor dicho el 4 del 6 en orlando costa rica con panamá el 7 del 6 en chicago eeuu costa rica el 7 del 6 en los ángeles colombia panamá paraguay el 11 del 6 en houston texas colombia costa rica y el mismo día es igual el mismo día porque se cierra ese día el grupo en filadelfia eeuu paraguay el grupo b el grupo b el 4 del 6 en los ángeles brasil eeuu ecuador ecuador 4 del 6 en siten haití seattle seattle bueno haití eeuu perú perú el 8 del 6 en orlando brasil haití el 12 del 6 en nueva york ecuador haití y el mismo día 12 del 6 en boston brasil perú el grupo c el 5 del 6 en chicago jamaica venezuela el mismo día en phoenix méxico uruguay el 9 del 6 en los ángeles méxico jamaica el mismo día en filadelfia uruguay venezuela y el 15 del 6 juegan en houston méxico venezuela y en san francisco uruguay jamaica por el grupo de el 6 del 6 orlando paraguay bolivia el 6 en san francisco la argentina chile 10 del 6 chile no en chicago argentina panamá el 10 del 6 en boston chile bolivia el 14 del 6 en filadelfia chile panamá y el 14 el mismo día en argentina bolivia argentina bolivia bueno y los cuartos de final son el 7 del 6 en nueva york el 18 del 6 en boston y el mismo día en san francisco la semifinal es el 21 del 6 en houston y el 22 del 6 en chicago el tercer puesto se juega en phoenix el 25 del 6 y la gran final el 26 del 6 en nueva york bueno así culminamos con nuevamente repitiendo todos los grupos y bueno como se juegan cuartos semifinal tercer puesto y final ahora vamos a los vídeos este muy bien el cómo quedó el conformado de los grupos este y porque la verdad el la otra vez fue un poco complicado como se se había explicado más que nada el cómo habíamos explicado los grupos ahora por lo menos lo pudieron bien claro mejor para que la la audiencia este lo pueda entender mucho mejor todavía y bueno este estamos estaremos viendo vídeos de maría peralta maría y mariano marino marino vamos vamos a pero primero quisiera decir algo la verdad que lo que pasó ayer en en ecuador con 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 river independiente fue eh muy bueno porque más allá del partido eh ver a river y este a independiente del valle que se hayan juntado para que este todo el todo el estadio a un minuto de silencio por aquellos eh aquellas personas que estuvieron en la eh tuvieron la tragedia eh del del terremoto eh la verdad que fue eh muy bueno y todas aquellas eh eh aquellos hinchas de de river que se sumaron al a este a esta iniciativa que formó eh river para llevar mercadería a a ecuador para aquellas personas que que necesitan eh no nos olvidemos también que eh también eh hay tanto river como racing y otros clubes están eh solidarizándose con lo que está pasando en entre ríos eh y todo eh entre río corrientes y todo litoral todo litoral exactamente así que eh también eh nos me 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 interesaba decir eso más que nada bueno pasamos de de la copa américa entonces a los juegos olímpicos a los próximos juegos olímpicos vamos a hablar de maratonista maratonistas maratonistas rectos eh retro y actuales los rectos hay que explicar un poco lo que es el son son 42 kilómetros 195 que se es la distancia que corrió el soldado griego filípides entre la ciudad de maratón y atenas en el 490 antes de cristo en mil 9 mil 896 esta marca 42 kilómetros es incluida en los primeros juegos olímpicos en la actualidad y la primera y por primera vez en la historia habrá seis maratonistas argentinos tres varones tres varones y tres mujeres nacidos en el país que recorrerán 42 kilómetros 42 195 kilómetros sobre calles cariocas en agosto en busca de una medalla olímpica como las de oro que ganaron juan carlos zavala en 1932 y delfo cabrera en 1948 y delfo cabrera en 1948 o la de plata de reinaldo gorno en 1952 pero primero vamos con las mujeres agustina va a hablar de las mujeres maratonistas ahí está si viviana chávez 28 años hace 5 años que se dedica al atletismo y se prepara para río en marruecos lugar donde compite ante algunos de los mejores atletas del mundo rosa godoy 34 años se clasificó para río rofterdan después de una marcha cuatro minutos más rápida que la que la dejó afuera de los de londres 2012 maría peralta nació en 1977 mide 1 metro 63 y pesa 49 kilos es su segunda oportunidad en juegos londres 2012 también ganó bronce en los sudamericanos en chile en el año 2014 y tenemos que seguir con los hombres después vamos a ir con los videos vamos a ir con el asunto de los videos justamente tenemos con el asunto de los videos una parte de un video de maría peralta participando en una convocatoria para ahora no me acuerdo donde es pero es para participar más que nada en río 2016 mastro mariano mariano mastro marino tiene 33 años quedó afuera en londres 2012 por sólo 6 segundos mide 1 metro 69 y pasa y pesa 56 kilos después les voy a decir por qué es importante la medida el peso y la estatura y la forma del cuerpo ganó medalla de bronce en toronto 2015 luís molina nació en 1988 desde que cumplió los 18 años entrena en lobos provincia de buenos aires es uno de los mejores especialistas argentinos en medio maratón salió segundo en el sudamericano buenos aires 2011 pederico lobo nació en 1993 mide 1 85 pesa 68 kilos es medio fondista ganó medallas de oro en el sudamericano juvenil de medellín 2011 y en el sudamericano juvenil mendoza 2012 algo sobre los maratonistas maria peralta es un una carrera que que se desarrolló el video es una carrera que se desarrolló en los estados unidos en boston en cara en cara más que nada en preparación a a río 2016 fue en el 2015 el video de maria peralta por favor estás escuchando locos por correr radio el programa de locos por correr punto com la mayor multiplataforma de comunicación especializada en 24 horas apenas de haber clasificado para los juegos olímpicos en río 2016 con esa marca de 2 horas 37 minutos 57 segundos bueno marita te saludamos y te felicitamos además y queremos saber cuáles son las sensaciones que tenés apenas pasado un día o menos de haber clasificado para río la verdad que estoy inmensamente feliz era el sueño de mi vida estar en un juego olímpico lo logré y no pensé nunca que iba a intentar dos porque no sabía que iba a pasar porque el objetivo era alcanzar uno y y bueno lo logré pero bueno cuando llegué creo que nada que siguieron las ganas de seguir corriendo y acá está acá está los años los años pasando muy rápido y cuando quise acordar ya era hora de clasificar para otro le dije a Leo que lo intentamos de nuevo así que bueno lo intentamos y estoy inmensamente feliz bueno marita y esta vez no entrenaste en Cachi no estuviste en Cachi no se pudo por distintos motivos pero cómo fue entrenar esta maratón en el llano de Mar del Plata muy duro entrenarlo es la primera vez que preparo un maratón en Mar del Plata y y bueno nada pero tuve la contención de de mis compañeros que son incondicionales 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 ellos han hecho que mi entrenamiento sea muchísimo más más llevadero tengo un entrenador que es sumamente motivador la energía que tiene él es increíble y lo transmite y te lo transmite después de la medalla del colo otra otro otro bono otra motivación increíble que tuve la verdad que la medalla del colo Mastro Marino me motivó muchísimo yo me quedé fuera de los juegos porque bueno por el problemita que tuve en los riñones que me operaron y no pude participar en el maratón de Buenos Aires y bueno este año corrí el maratón de Miami pero no me alcanzó quedé a 26 segundos de la mínima que me pedían y bueno acá está otra revancha le elegimos este maratón con Leo y y nada lo hicimos muy seriamente y acá están los resultados no es un regalo ni es suerte es entrenar y y dejar muchísimas cosas de lado a veces Ahorita y ahora que el objetivo está cumplido qué reflexión te deja toda esta experiencia cuando el objetivo lo cumplís es es increíble no sé siempre digo que soy una afortunada de las cosas que me tocan vivir y de esta altura de mi vida lo vivo así ayer para mí más allá de venir a buscar una marca está emocionada estar largando uno de los mejores maratones del mundo que es lo que me va a quedar ¿no? esta experiencia de de largar un maratón así increíblemente maravilloso de más allá de los resultados deportivos de estar adentro de uno de los mejores maratones del mundo es un bono extra de decir esto me lo quedo me lo quedo adentro de mi corazón y que haya salido es es alucinante no me sorprendió porque había entrenado muy bien me habían salido entrenamientos muy buenos que en realidad nunca los había hecho y me salieron ahora estos últimos meses lleve muchas semanas de carga o sea que bueno nada mi cuerpo seguía respondiendo a la carga o sea que salían entrenamientos buenos y y bueno había que correr la felicidad que sentí antes de largar era increíble ya no me pongo nerviosa a esta altura simplemente lo que hago es disfrutar y decir Dios me mandó acá me dio esta posibilidad la tengo que disfrutar y iba feliz corriendo y fui a buscar kilómetro a kilómetro relajada sentía que tenía que pasar la media entera sentía que tenía que llegar al 30 con muchísimas ganas de correr los últimos 12 kilómetros un poco más alegres y bueno y salió nada estoy feliz 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 y ahora mamarita que es lo que queres hacer inmediatamente esa es la pregunta ahora que es lo que queres hacer ahora lo único que quiero llegar a mi casa a Mar del Plata y abrazar mis hijas que son las que realmente me aguantan aguantan a mamá cansada mirá te hablo y me emociono ellas son las que me motivan realmente me motivan realmente que me vean ahora en otro juego olímpico es impecable ellas ya van a llegar con 8 años y 6 y es lo que les voy a dejar es lo que les dejo a mis hijas y me parece me parece maravilloso 6 y aprovecho para agradecer todos los mensajes el cariño de la gente que es inmensamente hermoso me parece alucinante eso la verdad que tanta gente sea allá que a veces no te cae la ficha de que tanta gente va a estar alentándote haciendo el aguante desde sus casas desde otro país con tantas horas de diferencia eso me parece increíble antes de largar que recibía mensajes el día antes un par de días antes le decía a leo leo no puedo creer toda la gente que me va a seguir o que está interesada por saber cuál va a ser el resultado del maratón así que bueno aprovecho para agradecerles a cada uno que me mandó un mensaje o que dejo un mensaje en alguna foto los leo los trato de leer todos y bueno ese es un mimo al alma extra muchísimas gracias a vos también bueno marita la verdad es que muy emotivo nosotros también te agradecemos la representación obviamente que que es súper loco pero bueno hay mucha gente que te seguimos desde la madrugada no importaba la hora no importaba el streaming el tema es estar al tanto y poder acompañarte así a la distancia como seguidores tuyos bueno qué es lo que sigue ahora vos ya te volvés hoy es lunes estás por volver a Buenos Aires vas a estar sabemos en un evento el fin de semana cómo sigue el camino el camino bueno nada ahora descansar unos días dos o tres días Malgor me das de descanso dos días me das de descanso dos días de descanso me da Malgor me está diciendo y después ya empezaré a moverme de nuevo y bueno lo que viene si el domingo voy a estar perdón el viernes el sábado y el domingo voy a estar en Buenos Aires para un evento de Nike así que voy a estar ahí y bueno ya después próximos objetivos salgo el 29 de noviembre voy a participar en alguna de las pruebas en el maratón de Mar del Plata que hay 10, 21 los 42 y después nada entrenar en verano nada muy motivada con esto así que no no voy a descansar demasiado ahora estos días disfrutar disfrutar esto bueno Marita entonces que tengas todo el éxito esos merecidos dos días de descanso muy bien marcando ahí un par de días que te dé para descansar saludos para él te agradecemos mucho que tengas un feliz regreso a tu Argentina a tu Mar del Plata a tu casa a tus nenas muchísimas gracias desde locos por correr que tengas un lindo regreso muchísimas gracias así escuchamos a Marita Peralta aquí en esta entrevista desde Berlín para locos por correr punto com y locos por correr radio locos por correr radio podes escucharnos Samarita Peralta en un video de esto fue la maratón el maratón de Berlín dos mil quince maratón de Berlín dos mil quince cuando clasificó para río este qué opinamos la vemos plaquita en cuanto a lo que decía hoy de la del del quilaje no es importante para una un maratón de alta competencia una competencia de alta este competencia rendimiento este tener un buen un buen este régimen equilibrado equilibrado de alimentación alimentación este si es posible con con alimentos orgánicos no no transgénicos eso es lo que recomienda siempre eh la salud permanente mantener la salud algo más mencionar bueno que en este en este caso el video era una nota radial agradecemos a los gentiles a la a la radio que nos dio las el video una nota radial una radio acá Argentina que un programa deportivo en este caso en este caso y que la sea vía satélite la nota por teléfono eh desde Berlín estaba Marita no? en este caso sí el objetivo ya sea eh una radio colega un canal colega eh el objetivo es mostrar que por primera vez en la historia y más en Argentina en América en América en Sudamérica por primera vez se hace este estos Juegos Olímpicos en la historia y da la casualidad de que se juntan tres varones y tres mujeres corriendo maratón por el mismo en el mismo torneo no? este ahora iríamos a una propaganda eh tenemos que hacerle propaganda tenemos que hacer publicidad antes de la publicidad Ricardo tenemos publicidad si si eh algo en los números de teléfono se puede comunicar la gente si al teléfono 4249 7123 o si no la página www.tvclicdigital.com.ar y pueden dejar nuestros mensajitos donde quieran en la página del www o si no el teléfono pueden llamar a nuestro programa de superhumanos adelante Ricardo la página de internet para que nos vean del mundo no todo el mundo por internet y acá en Argentina por canal 30.6 de la televisión digital abierta y tenemos el diario tiempo argentino eh que salió nuevamente a circulación está saliendo los los domingos mañana sale una edición especial por el día del trabajador porque el domingo desde ya no hay no hay diarios tiene porque es el día del trabajador entonces no hay ni diarios ni nada deportes tampoco hay ¿cómo? deportes tampoco fútbol por ejemplo no no hay fecha de ninguna categoría el domingo por el día del trabajador si macanudo sigamos hablando del diario tiempo argentino asociate llama al 011 15 59 49 88 91 011 15 59 49 88 91 o escribí a socios arroba tiempo ar punto com punto ar socios arroba tiempo ar punto com punto ar twitter arroba tiempo ar facebook diario tiempo argentino todo junto eh y también tenemos a trabajadores de radio 11 90 américa otra radio recuperada para por los trabajadores américa 11 90 américa punto com 11 90 américa punto com arroba 11 90 trabajador estos estas dos empresas cooperativas quedan trabajan en amenábar 23 casi dorrego esto es el barrio de colegiales amenábar 23 si querés escribir eh podés hacerlo y podés asociarte no suscribirte suscribirte es otra cosa que están haciendo otros diarios de mayor dicen que de mayor alcance no este estos muchachos hay que asociarse con cualquier temita carta de lectores con este llamadas por teléfono eh mandándole mensajes apoyándolos porque es algo importante tiempo argentino eh es un un diario que te te capacita te capacita te va capacitando a los que estamos en el medio en los medios nos va capacitando eh trae cosas análisis muy importantes de sobre todo tema no internacional nacional política deportes cultura así que bueno apoyar a tiempo argentino iríamos al video de Mariano Mastro Marino de Mariano Mastro Marino de Mariano Mastro Marino eh vamos primero a un corte eh vamos al video eh ahí estamos a a Mariano de Mariano de Mariano Mastro Marino de Mariano Mastro Marino eh este también lo veíamos en 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 imágenes eh en la entrevista que le hacían a a este a a María Peralta eh vestido de amarillo eh que estaban María Peralta y eh Mariano Mastro Mastro Marino el entrenador el acompañante de María Peralta exactamente los dos eh los dos juntos que en sí entre ellos dos eh son los que eh son los eh son los ayudantes en sí se ayudan mutuamente para salir adelante y y este y este y estar en río algo más sobre sobre el maratonista algo más es interesante lo que dijo Cristian de de la maratonista y de también de María Peralta a ver Agustina algo sobre las mujeres a ver ahí no, está bueno la oportunidad que le dan todos a las mujeres, que realmente somos valiosas, eso es muy importante y aparte, bueno también al productor que también nos deja para que hablemos de maratonistas olímpicas, que es muy importante ¿no se desparce? sí, también, realmente muy interesante el video, los dos videos en realidad, de Maestro Marino el último que vimos y de María Peralta anteriormente, como decía Ricardo o Cristian que en el caso es meditorio que se ayuden uno al otro que uno entrena al otro, es muy meditorio, en este caso Mariano que le ayuda a entrenar a ella y él obviamente también corre, pero bueno que le ayude a entrenar es muy bueno, y que bueno ojalá tengan buena suerte en Río este año siempre hace unos algunos programas que no pasamos sobre sobre Juegos Paralímpicos pero detrás de esto viene Juegos Paralímpicos y también tiene que ver el asunto de de la salud y la alimentación principalmente para personas con dificultades por eso es bueno recalcar que la alimentación es fundamental en este caso veíamos a a Mariano que medio había aflojado en una parte de la sí, en la última parte de la carrera en una parte de la carrera había aflojado y lo que pasa que tiene que ir acompañado es un el cuerpo es un y más exigiéndolo es un laboratorio que hay que cuidarlo iríamos a una pausa todos los miércoles a las 21.30 abrimos la boutique del tango para que sepa los últimos acontecimientos las milongas la noche porteña los sorteos que tenemos y todos los amigos que entrevistamos para que estés al tanto del mundo del tango y que el mundo siga bailando nuestras milongas y te esperamos a las 21.30 todos los miércoles en vivo por TV Clip Digital y por Canal 30 TVA Hola, ¿cómo te va? ¿me estabas extrañando? Mira, yo también interrino mucho a ustedes y cuento que vamos a a reintegrarnos al trabajo el día 19 de marzo a las 16 horas ¿por dónde va a ser? Teleclic Digital ahí, espérame agendalo no te vayas a olvidar, ¿eh? el 19 a las 16 horas chau un beso ya sé que te está pasando lo mismo que a mí esperas encontrarme en algún lugar chau 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 ¡Gracias por ver el video! Hola, ¿cómo están? Esto es Magazine MS. Estaremos todos los jueves, 21 a 22 horas, por TV Click Digital. Esto es Magazine MS. Estaremos todos los jueves, 21 a 22 horas, por TV Click Digital. Esto es Magazine MS. Estaremos todos los jueves, 21 a 22 horas, por TV Click Digital. Bueno, acabamos de volver del pequeño corte, Ricardo. Ahí me decían, me reclamaban, ¿no? Ahí de la mesa me reclamaban algo así como las recomendaciones de UTPA, ¿no? Vamos a repetir, ¿por qué no? Hay que dormir una siestita de 30 minutos. No, pero hacíamos por otra cosa, acá criticaban por otra cosa, ¿no? Por la recomendación. La lectura digital o no, documentales, artículos y películas de información general, política y economía, mantienen la mente activa. Deportes principalmente, acá faltan deportes, a ver, sí, faltan deportes también. La escritura manual, la escritura manual para después leerla, genera mayor estimulación que con el teclado y se graba mejor en la memoria. Descanso mental. Para no agotar el cerebro, para no agotar el cerebro en su función, se recomienda de ser posible hacer una siesta de 30 a 45 minutos. 45 minutos, no 3 o 4 horitas, ¿eh? No una hora, dos horas, porque te levantás peor. Y no acostarte. O no te levantás por ahí. Sentado en una silla, o escribí. Ese no es el mejor ejemplo, parece Ricardo. Claro. Mejor ejemplo, dormir. Y lo que hablaba esto del peso y la altura de los maratonistas. Caminar, estos son ejercicios físicos indispensables, ¿eh? Antes de, por supuesto, no para el maratonista. Para todas las personas. Ellos hacen ejercicio a otro nivel. Pero para el que quiere correr, como María Peralta, tiene que empezar por caminar de 30 a 40 minutos por día. Deportes preferiblemente grupales, ¿eh? Tienes que ir con tu compañera, con tu compañero, con tu amigo, con tu amiga, con tu hijo, ¿eh? Haciendo deporte. Yoga o Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. El ejercicio de respiración. Sí. Eso. Footing, footing, trote aeróbico. Eso también se puede hacer. Sentadillas. Menos mal que el director no nos están enfocando, porque hace cada gesto atrás. Sentadillas. ¿Sabés lo que es sentadillas? Sí. ¿Qué es sentadillas? Bueno, eso hacíamos en la colina. ¿Te acordás, Juan Carlos? ¿Cómo te dejaban las piezas, las sentadillas? Y la lagartija también. La lagartija. Lagartija. Reptar por el suelo, así como reptiles en el pasto. Eso te hacían en la colina, en la Argentina. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, si uno va al gimnasio, le hacen hacer eso, pero con peso. Bueno, ahora está más... Con peso arriba a los hombres. Ahora está más... Hay más tecnología, ¿no? Sí, sí. En la colina también estaban los saltos rana. Que el salto rana era una especie de sentadilla, pero... Tenías que saltar, saltando, como una rana. Carrera de sapos hacíamos. Era para impulsarte hacia adelante. Trote o caminata. Saltar, elongación de todos los miembros. Sí, de brazos, piernas. Elongación de todos los miembros. Por eso la natación, siempre comento, que es uno de los ejercicios más... Más completos. Más completos, porque... Para todo el cuerpo. Tienes que estar con todos los músculos y los sentidos en acción y en alerta, porque te falla algo y te vas a pique. Entonces, mantenés todos los miembros y los sentidos en acción. Actividad continua. Flexo, extensiones de cintura y cervicales. Siempre después de haber entrado en calor, todos estos ejercicios. Siempre después de haber entrado en calor. Bueno, al director le pasó algo por no entrar en calor y con un mal movimiento, lavando un auto, hizo un mal movimiento y empezó a abrir la cintura el otro día. Por eso, pero saltar, por ejemplo, antes de empezar a correr, elongar... Sí, por eso. Antes de hacer cualquier deporte hay que elongar y después también, cuando se termina. Perdón, yo el año pasado estuve en la liga de fútbol y siempre todos los sábados y los viernes entrenábamos. Así que corríamos primero, elongábamos para entrar en calor y después para jugar. Siempre jugábamos en Moreno. ¿Dónde jugabas? En Moreno. En Moreno. Sí. Y explica, seguí un poco a eso, porque es interesante para vidas de mujeres... Bueno, las mujeres... Aficionadas, por supuesto. Sí, las que le gusta, las que le gusta. Yo hace muchos años que estoy compitiendo con el taller protegido de esos Oriani. Y bueno, estamos siempre una vez... El sábado, mañana justamente, a partir de las 8 de la mañana nos vamos para Moreno. ¿Ah, sí? Sí, que mañana empieza el campeonato, va a ser el testeo. ¿Y qué tienen? ¿Un partido? Partido, sí, en cancha de 11. Así que, bueno, mañana... ¿Contra quién? No, no sé si contra quién mañana lo van a decir, no sabemos, porque mañana empezamos. ¿De qué jugás? ¿Delantera o defensora? Mirá vos, eh, Agustina, eh. Cosa que tenés que ir explicando. Lo mismo que las actividades deportivas que te van a... Es importante de todo esto que estamos explicando. Sí. Esto, ¿ves? Lo que decía recién. La memoria. La memoria. Mantener la memoria. Acordarte. Sí, es verdad. Tenemos un lugarcito en el cerebro que es lo cognitivo. Sí, es verdad. Donde se encuentra la memoria, el recuerdo. Y después también me dijo, ayer fui a la psicóloga, también te despeja la mente y todos los deportes. Eso es muy importante. ¿Y qué hacen? ¿Interclubes? ¿Así? Sí, las ligas de fútbol de discapacidad. Ajá. Competimos contra otros talleres protegidos y sobre las fundaciones también. Bueno. Está muy bueno. Para el viernes que viene traete información. Bueno, te voy a traer información. Cómo va el... Si están jugando algún campeonato o algunos torneos. ¿Algún videíto cuando dejas también? Claro. Por eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Está. No, por ahí algún sábado, bueno mañana porque juega talleres, pero que no haya fútbol. Pueden venir a grabarnos. Podemos ir a grabar nosotros. Es de verdad. Y después lo pasamos, tanto acá como el programa con Nachito de los Neopolis. Sí, es verdad. ¿Acá en la zona qué otro equipo hay? Nosotros estamos entrenando y eso a veces en el predio del Club Talleres o en el Club también de Talleres. No, no, pero ¿qué otros equipos que compiten con ustedes? Y por ejemplo la Fundación Andar, hay muchas. ¿De la zona de acá? No, no, de Moreno es allá. Por acá, Lomas de Zamora. Y también está el Porvenir. Bueno, hay un montón. En este momento no me acuerdo todas, pero si querés te la puedo traer escrito. Bueno, trae todo ese material de información. Y ya el viernes te traigo la información de todo. Bárbaro. Así las mujeres se enteran y si quieren meterse, bueno, después de eso. Esas son cosas que surgen de esto. Y recuerden, acá viene lo de la alimentación. Bueno, cereales orgánicos, cereales como soja orgánica, la soja orgánica, no la inorgánica, la extranjénica que se va, le llevan para las vacas a China. No, no. Acá, de la zona cultivada en la zona, cereales, no transgénicos, no transgénicos, fuentes proteicas naturales, proteínas, eso es, fibra, proteínas. Maíz, trigo, arroz integral, quinoa y avena. ¿Escucharon de la quinoa? Que ahora no es nueva la quinoa. No, hace mucho. Lo que pasa es que la hacen nueva. Pero el indio pucca, por ejemplo, le preguntás qué es la quinoa y él te habla de la quinoa en el tiempo ancestral, ¿no? Es un alimento... Este... Ahora, lo que pasa es que antes, así tanto como la soja y la quinoa, no eran conocidos, o no eran reconocidos mundialmente. Pero ahora, estos años, se hizo conocido la soja y la quinoa. Claro, la quinoa es muy especial. La quinoa es muy especial, no es comparable, es comparable sí con la soja, pero no es comparable con lo transgénico. La quinoa se cultiva desde tiempos ancestrales. Allá en Machu Picchu, en las terrazas de Bolivia, de Chile, Jujuy, principalmente. Si vos escuchás al indio pucca en cinco siglos después que viene de nosotros, se puede explicar bien la quinoa. Y se hace... Se muele, es un grano. Se muele y se hace harina. Es muy alimenticio. Y qué más? Cereales, quinoa, avena. Bueno, la avena es conocida. Y después están las frutas y hortalizas. Manzana, banana, pera, durazno, uva, mango. ¿Qué es el mango? ¿Dónde hay un mango? Y en lo que es Chaco, Formosa, Misiones, hay mucho mango. En las zonas más tropicales, digamos. Frutos, exactamente. Cítricos, según estación. Ahora, si hablamos mango de dinero, no sé. Cítricos, según estación y clima. Tomate, lechuga, zanahoria, remolacha, papa, batata y mandioca. La mandioca, otro alimento que se hace también harina, que se usa en un montón de... Para masas, para amasar. Se usa también en el chipa, se usa mandioca. Y bueno, volviendo a los cítricos, según estación y clima. Resulta que el 2 de mayo empieza la poda programada en el municipio de Lanús. Y hay que llamar a un teléfono, que ahora no lo tengo en este momento. Pero hay una cosa que recomendarles a los podadores, ¿no? Que no corten los cítricos y las plantas frutales que hay en toda la zona, en este caso, de Lanús. Hay relevamientos que estamos haciendo así de ojo, ¿no? De mirar por una... De pasar por una vereda, por ejemplo, y ver naranjas, pomelos, que ahora precisamente están en mandarinas, que ahora precisamente están madurando, ahora, esta es la época. ¿No tienen la naranja amarga? Claro, claro. No tienen la naranja amarga, porque nosotros tenemos a nuestro compañero, productor también, Daniel Romaniach, que es su papá, Rubén Romaniach, nos provee habitualmente de un licor maravilloso de naranjas amargas, que antes lo fabricaba la empresa Bagley, que se llama Esperidina. Es un aperitivo natural riquísimo y está hecho a bases de naranjas amargas. Todas las frutas tienen un aprovechamiento. Y el dulce. Y el dulce también. El dulce. Bueno, eso, ¿vieron eso? ¿Vieron esto? ¿Cómo el clima que se formó? Sí. Con una cosita, un poco en broma y un poco en serio, porque esto es serio, una cosa serio. Bueno, no recomendémosle, nosotros le tenemos que recomendar al municipio que no poden los árboles frutales que hay en las veredas de las casas. Pero lamentablemente de eso se va a tener que ocupar vos, vos, yo, vos. Y también, por un lado, recomendar por el tema sobre el material que usan. Porque hay algunos que son muy... Le afecta la salud a la gente. Me refiero al material que usan. A la fumigación. Vos hablas de la fumigación. Claro. Cuando usan materiales para fumigar, para... Y también para la poda también hay cosas que son peligrosas para la salud de la gente. Lo que pasa es que se están mezclando dos cosas. Se están mezclando la poda con la fumigación por el dengue. Y bueno, también te cortan el pasto al ras. Falta cinco minutos. No, pero le voy a contar algo. Nosotros que tenemos en este canal, de todo un poco, Ricardo nombrado al Pucca, también tenemos salud, actualidad y política, donde nos explicaron, y le explicaron a la teleaudiencia, que qué error que es fumigar contra el dengue. No tiene ningún, ningún efecto. El mosquito no, el mosquito Aegyptis, no tiene ningún efecto, le hace ningún pesticida. La única forma de evitar el dengue, cosa que ya está pasado, aparte ya en esta parte de la Argentina, en la parte del sur, que empieza el frío, es limpiando los cacharros y sacando el agua donde están los huevos. Porque si no, el dengue, el mosquito portador, el vector, se sigue reproduciendo igual y no hay fumigación que vaya. Sí, la limpieza está en nuestras... O sea, que nosotros nos concienticemos de limpiar nuestras casas y tirar toda agua que queda en los baldes. para que no haya ni el mosquito del dengue, ni otras enfermedades tampoco. Bueno, tenemos que ir redondeando. Hay cinco minutitos para el día del trabajo, o el día del trabajador. El domingo es el día del trabajo. Como yo había dicho ayer también, quiero felicitar a todas aquellas personas que se matan todos los días por ir a su trabajo a ganarse el pan y el dinero para llevar a la casa el pan de cada día. Sí, yo también. Como decís, saludar a toda la gente que trabaja. Como dijo Cristian, que lleva el pan todos los días a la casa. Y bueno, la gente que no tiene trabajo también que lo consiga. Y bueno, que pase un muy buen día el día del domingo, que es el día del trabajador. Agus. Sí, realmente que la gente cada día se levanta y lucha porque tiene que tener un trabajo digno como todos. Y bueno, esperemos que cambien todas las cosas. Y bueno, y que realmente se puedan solucionar las cosas. Aparte de toda la gente, la mayoría están sin... que tienen familias y hay mucha gente que se queda sin trabajo. Y eso no es... Para mí no está bien. Pero bueno, cada uno sabrán qué tendrán que hacer. Sí, como dicen Cristian, Fernando y Agustina, que puedan conseguir trabajo los que no pueden y que salga todo bien. Bueno, yo aprovecho para hacerles nombre de Teleclip Digital, felicitarlos y desearles un muy feliz desde el trabajador porque tanto Ricardo, que es un canilla, un vendedor de periódicos, se levanta todas las mañanas con lluvia frío a las 3, 4 de la mañana para poder llevarte las noticias, como Fernando, como Cristian, como Agustina, como Nacho, que al margen de ser, de tener capacidades diferentes, son trabajadores. Felicidades, feliz día al trabajador. Y que Norma se acuerde y se apiade de seguir luchando por la unión de trabajadores discapacitados. El nombre lo incluye, unión de trabajadores discapacitados. Luchemos todo para que el próximo 1 de mayo lo estemos festejando con la radio abierta y los 50 personas que participan de ella disfrutando de ese placer y de esa dignidad que da el trabajo. El cierre para el señor Ricardo de los Santos. Igualmente para vos, Juan, el domingo. Hablando de personas con discapacidad, tienen que festejar, festejan creando empleo. Generar y gestionar puestos de trabajo formales para personas con discapacidades es la misión de la Asociación Microemprendimientos Solidarios, que conmemora el 1 de mayo, el Día del Trabajador, reiterando públicamente su lema, trabajo, sí, subsidios, no. Título, con el cual están gestionando ante el presidente Mauricio Macri, ministro Guillermo Dietrich, el alquiler de locales en estaciones del transporte público para abrir sucursales de su conocida panchería Disca Punch, que atendida por empleados con discapacidades, funciona exitosamente hace 17 años en el interior del hall de la estación de retiro de la línea Mitre. Felicitaciones y suerte para los muchachos que están en esa. Ah, y hay que anotarse también el que necesite trabajo, están formalmente los contactos, los teléfonos 4-723-7395, 4-723-7395 y 0-2-3-8. Asociaciones arroba Fivertel.com.ar Saúl Masixin, DNI 5.617.571 es el director de esta fundación. Así que, bueno, saludos a todos ellos y nos tenemos que despedir. Bueno, nos estaremos viendo el martes con Agustina en Pasión Deportiva, de 2021, en Radio Independencia, AM 1160. Exactamente. Y bueno. Y bueno, nosotros con Nachito nos estaremos viendo el miércoles y bueno, el PSV viernes también con los chicos, el Sopro Humanos. Sí. Con el programa de ruido de pelotas y motores. Bye, bye. Chau, chau. 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 Canto con una pasisola. Queremos que salga todo bien y lo puedan. Esto es Cinco Cielo DJ. Acá nos estamos topando. Pasemos todos los viernes. Y bueno, si a usted le agradezco, continuaremos escuchándonos, le continuaremos reflexionando para seguir escuchando la voz de nuestro alumno. No lo va a escuchar. Yo soy un transmisor de las voces de Estupa Jamarro, de Estupa Jatar, de Bartolina Vincia, de Chelemini. Número cero Superhumanos Adelante